Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar, rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo, sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame. Y ya me dijo, rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres. Ah, pero cuando se habla de rompe el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado pacto por México, que no fue más que pacto contra México. O el pacto del silencio, que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa. Pero el otro pacto, no. ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas, importadas, copias. O sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos. Pero también en eso se monta el conservadurismo. En el caso de Guerrero con Félix, como es candidato, toda la oposición. Lo dije desde el principio, con mucha claridad, pues que resuelvan los guerrerenses, las mujeres, los hombres de Guerrero, y la ley. Pero, ¿por qué hay que ser mediático? Acustándonos de estar en contra de las mujeres. Pues no. Nosotros estamos a favor de los derechos de las mujeres. Baste decir que la mayoría de los servidores públicos del más alto nivel son mujeres. Venimos de un movimiento donde siempre hemos respetado a las mujeres. ¿Y es cuando acá los conservadores se vuelven feministas? Entonces, todo esto es interesante, ¿no? Por el papel de los medios. ¿Cómo quieren afectarnos los ataques constantes? La desinformación, la manipulación. Yo soy humanista y respeto por ese feminismo. Y no somos iguales a los conservadores. No tengo ningún problema de conciencia.